Durante las lluvias de este fin de semana se atendieron reportes de incendios, postes caídos, encharcamientos moderados, desborde de aguas residuales y en su mayoría inundaciones en viviendas. Así lo comentó el director de protección civil y bomberos de Tecate, Joaquín Mercado de Santiago, quien dijo, desde el día viernes se destinó una fuerza de tareas integrado por 12 elementos, quienes a través de los diferentes turnos atendieron los eventos suscitados. Nosotros empezamos de Pumorosa a hacer un recorrido y una verificación allá a la estación 5 a las 6 de la tarde. Continuamos con el patrullaje aquí en la zona urbana y a las 2 de la noche fue el primer reporte por inundación en la calle Cuarte y Guerro Prieto de la colonia Juárez. Indicó lo importante es que los nuevos estos estaban tapados, el desagüe se iba hacia su casa. Se atendió por la fuerza de tareas, se le pegaron costales y se sacó el agua con una bomba de succión, propiedad de la persona, del mismo, o al parecer ya van varias veces que se les pasa lo mismo, entonces ya cuentan con su bombita ellos para sacar el agua. En temas de accidentes vehiculares e incendios, el director Joaquín Mercado resaltó que todos fueron atendidos en tiempo y forma, de la mano de dependencias como la Policía Municipal y Cruz Roja Mexicana. Además destacó que en el tema de incendios en casa habitación, una persona resultó con lesiones en las extremidades, por lo que fue trasladada a un osocomio de la ciudad. Ya son las 4.41 de la madrugada, se recibió la llamada, la línea de emergencia, el incendio de una casa habitación, que después, ya cuando se llegaron los personas bomberos, pues es un picadero, un picadero ahí por el calle Verustiano Carranza, frente a la antigua puerta de cervecería. Acudieron la B54, B50, TP16 y la A3. Este se encontró un masculino de 49 años, con quemaduras en las extremidades superiores y el cual fue trasladado al Hospital General. Un alto porcentaje de los reportes que se atendieron, resaltó Mercado, fueron resultado de trabajos que actualmente realiza la CESPTE, por lo que se tuvo un acercamiento con los encargados de la dependencia, quienes apoyaron con maquinaria. Por último, Joaquín Mercado resaltó que durante los últimos días del 2021 se espera que persistan las lluvias y bajas temperaturas, por lo que exhortó a la comunidad a extremar precauciones. Sí, ya tuvimos una plática del día de anote con el encargado de operaciones y de CESPTE, donde van a activar la BACTOR y van a estar haciendo sus trabajos pertinentes en esas áreas. Si no tienen que salir de sus hogares, que no salgan, que convivan en familia, en sus casos las condiciones de clima van a estar muy extremas y hay que cuidarnos. Bien abrigados, sobre todo checar las fugas de gas. Muchas personas utilizan los calentones de gas, que no tengan fugas. Es importante que revisen cada quien, chequen sus muros, las bardas. Si tienen alguna anomalía o algo, reporten las 9-11 inmediatamente para que sean atendidos. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.